Vamos a hablar con alguien que también nos trae algo para disfrutar, que estrenaba la semana pasada, bueno, hace algunos días, ahí en el Teatro Cajamarca, y que seguirá con presentaciones este 10 y 17 de noviembre. Hablamos de La Niña Todavía No Duerme, obra de teatro que se estrenó, como decíamos, hace algunos días. Belén Moretti es la autora y directora de esta obra, y la tenemos aquí en el estudio. Belén, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tenés, Belén? 28. 28, tenés cara más pequeña. Sí, sí, sí. Pero digo, prometedora con el tema de crear una obra de teatro, en este caso. ¿Cómo hiciste para llevar adelante ese trabajo? Mirá, por empezar tenía muchísimas ganas de escribir una obra, porque el año pasado gané una beca para ir a formarme en Barcelona, con Lucén María Miró, que es un autor catalán que admiro muchísimo. Y bueno, a raíz de ese taller, vine como con mucha inspiración y tenía como una necesidad profunda de escribir. Bueno, ya contaba con esa necesidad de escribir y tenía también ganas de escribir para dos alumnas mías de un taller que son excelentes. Y yo sabía que quería trabajar con ellas y hacer una obra para que los adolescentes estén en la cartelera de teatro mendocino. Entonces, bueno, ya contaba con esas dos cosas, la necesidad de escribir y la necesidad de que estén estas alumnas mías en el teatro. Y bueno, me faltaba la historia. Y dije, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Sobre qué escribo? ¿Qué hago? Y entré a trabajar a una escuela donde conocí muchísimas historias y una de las historias que conocí fue esta que cuento en La niña todavía no duerme. Así que bueno, encontré la historia en esta escuela donde entré a trabajar. Así que ya tenía todo lo que necesitaba para empezar con la obra y bueno, ya sí comenzamos. Todos los condimentos que eran necesarios, ¿no? Todos los condimentos. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a crear esta obra? Mira, empezamos a principio de año con una parte del texto y bueno, después fuimos creando en La Marcha, pero aproximadamente un año estuvimos. Bastante. Bastante. Y contanos un poco la historia, porque la idea es que la vayan a ver, pero danos así unos rasgos de qué identifican a la niña todavía no duerme. Bueno, básicamente es la historia de una niña que vive a raíz de un diagnóstico que le dan, que es trastorno de la personalidad o ella cuenta que es algo raro que le han diagnosticado. No quiero mencionar mucho lo que le pasa porque me interesa más que la gente no sepa bien, pero que sepa que hay algo que pasa en esa niña. A raíz de esto hay una familia que empieza como a desmoronarse y la familia esta se queda sin su padre, sin su madre y sin su hermano mayor, que se va a vivir a San Rafael y forma una familia y queda a cargo de esta niña, su hermana mayor. Y básicamente la niña necesita de la hermana y no puede dormirse si la hermana no está al lado suyo. Claro. Bueno. Gira en torno a eso. Gira en torno a eso, sí. Y hay un personaje que es la vecina que viene como a jugar y a empezar como a desarmar esta estructura de familia que tienen estas dos hermanas. Y bueno, a raíz de la llegada de la vecina también hay algo que sucede que es lo que va, que es el hilo conductor de la historia, digamos. Pero bueno. Tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla, sí, 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 tal cual. Bueno, decinos quiénes son las actrices que son parte de esta obra. Bueno, las actrices son Julia Gómez y Melina Ruiz. Y bueno, actúo yo también. ¿Vos sos la vecina? No, no, no. Yo soy la hermana mayor. Ah, bueno. Soy la hermana mayor. La vecina es Melina. Bueno, no decimos más nada y la invitación. Podemos hacer la invitación. ¿A partir de qué hora y en qué lugar? Es el día 16 y 17 a las 22 horas en el Teatro Cajamarca, que es en la calle España, entre Barcala y Gode Cruz. ¿Cómo te fue en el estreno de la obra? La verdad que muy, muy, muy bien. O sea, superó todas mis expectativas. La gente se fue contenta y un poco melancólica porque la obra trata... Moviliza. Moviliza. Y ese era mi objetivo número uno y creo que pudimos acercarnos a eso. Y eso es lo que más me dio felicidad, digamos, que la gente un poco llegara a recibir eso que yo intentaba transmitir. Así que muy contenta. Digamos que tu objetivo se cumplió. Sí, sí, sí. Obviamente que con la idea de que hay que seguir trabajando, pero sí, sí, sí. Se cumplió el objetivo. Y a ver, alguien que genere una obra, como vos en este caso, que además estaba leyendo, estás estudiando la licenciatura de arte dramático. Sí, sí. A partir de esto que generaste, que creaste, ¿sentís como el motor encendido y la lamparita como para empezar ya a trabajar en otra cosa o ya lo estás haciendo, por ejemplo? Sí, sí. Tengo muchísimas ganas de seguir. Ahora, bueno, el 7 de diciembre viajo a Barcelona de nuevo a trabajar con un grupo que está haciendo una obra de teatro mía allá. Así que, bueno, con la idea de seguir, seguir, seguir trabajando y sí. Eso es una usina. Una usina de arte, digo. Está generando, generando. Está bueno eso que decías que vas a ir a ver una obra allá que es tuya. Sí, sí, sí. Están haciendo L.E. Ahí están, se llama la obra. Que es una obra que escribí para cortodramas, que es un evento que se hacía acá en Mendoza, ya no se hace más. Hace un tiempo atrás se terminó, pero que también estaba todo el tiempo promoviendo la dramaturgia mendocina y que fue un evento bastante importante. Yo escribí la obra para este evento y la pasé a un elenco de Barcelona y ahora se estrenó esta semana en Barcelona. Qué bueno. Así que, bueno, sí, sí, sí. Con muchas ganas de seguir creando y con muchas pilas, por suerte. Eso es lo importante. Bueno, Belén, muchísimas gracias por venir hasta el piso del canal. Te deseamos muchísimo éxito y, bueno, también en esto que vas a emprender el mes de diciembre, que será tu viaje también hacia Europa.